Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Estaba yo con mi novia en el mero agasajón En la sala de su casa sentaditos en el sillón Cuando llega su hermanito y que se mete entre los dos Porque al bebé le doy algo pa' que no ande de mirón Órale mi cuñadito, ahora te voy a fallar Ahorita no traigo nada, a la otra te voy a dar Como que tú no traes nada, ya te viene el pantalón Dame un pedazo de caña y que me tire el agarrón Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Estaba con mi chamaca en el mero agasajón En la sala de su casa sentaditos en el sillón Cuando llega su hermanito y que se mete entre los dos Porque al bebé le doy algo pa' que no ande de mirón Órale mi cuñadito, ahora te voy a fallar Ahorita no traigo nada, a la otra te voy a dar Como que tú no traes nada, ya te viene el pantalón Dame un pedazo de caña y que me tire el agarrón Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Yo quiero caña cuñado, tú me das caña Si me das caña cuñado, pues yo me vaya Música